Hola Leo, hoy es miércoles 20 de junio de 2018 y como evento cósmico que sepas que hoy entramos en la fase de luna creciente. Esto hará que todas las cosas que estaban un poco tensas o bloqueadas o con falta de movimiento se empiecen a mover a tu alrededor poco a poco. Sí que es cierto que es un impulso energético que va a influir absolutamente en todos los signos, no solamente en el tuyo. Así que perfecto. En este ciclo planetario es importante que pongas a funcionar tu fuerza de voluntad leonina y no te detengas ante los obstáculos, pues con la acción de algún planeta un poco tenso tiendes a verlo todo con una perspectiva algo fatalista, lo cual no te conviene en estos momentos. Ahora tienes en tus manos muchos recursos para poder sacar adelante tu vida y a no esperar que sean los demás quienes tomen las decisiones que eres tú solamente quien debe tomar. Te envuelve una nueva energía que te permitirá abrirte sin inhibiciones hacia nuevas experiencias sentimentales y a comprometerte seriamente en una unión que puede ser libre o un matrimonio. Vamos ahora con el amor, la salud, el trabajo y las compatibilidades para hoy. En la salud tienes que cuidar un poco más tu salud. Mantén un clima de armonía y limpieza en el hogar puesto que tu signo está dependiendo directamente de factores externos. Por ninguna razón permitas a nadie que fume dentro de tu casa porque esto podría perjudicarte muchísimo. En el área del trabajo, si estás descansando, entonces este no es el día más adecuado para estar pensando en el trabajo y consumir tus energías mentales en algo que realmente no merece la pena. Pon a funcionar tu talento para que puedas sacar adelante tus asuntos sin mayores complicaciones y avanzar en los proyectos que tengas pendientes. En el área económica, ciertos problemas económicos que están golpeándote en tu vida financiera han comenzado a resolverse, sobre todo pagos atrasados o cuentas que hasta hoy no habías podido cobrar y ahora te pagan. ¿Ves cómo siempre surgen las soluciones? No te preocupes, tarde o temprano todo acaba llegando, ya lo verás. En el área del amor, lo mejor está aún por suceder y si eres de los leoninos que están solteros o solteras buscando una nueva relación, en pocos días estarás renaciendo sentimentalmente en una aventura con quien menos piensas. Estos últimos días del mes, que aún faltan unos 10-11 días, serán reveladores en tu mundo interior, pero tienes desde ahora hasta final de mes para ir sembrando semilla a semilla como prefieres que sea tu relación emocional. Si estás soltero o soltera, tendrás la oportunidad además de conocer a quien desde el primer momento puede cambiar tu escenario sentimental por completo. Tu energía de hoy es muy muy alta. La situación que debes de aprovechar es tu nivel de entusiasmo asociado con tu capacidad de analizar las cosas de forma objetiva. En negativo lo que tienes que evitar es lamentarte por lo que ya pasó y no puedes resolver. Cuidado también con los impulsos negativos que te hacen tomar decisiones apresuradas. Cuidado. Ya sabes que si lo deseas puedes escribirme abajo en los comentarios qué planes tienes para hoy, dónde vas a acudir, qué piensas hacer y de esa forma yo puedo enviarte mis mejores energías y mis pensamientos positivos para tu proyecto. Así que ya lo sabes. Y por último vamos con las compatibilidades para el día de hoy. Ya sabes, tres signos y tres cualidades en positivo. En primer lugar con el signo de Libra tienes una armonía maravillosa. Tú que eres un signo tan movido y tan nervioso o nerviosa, hoy estar con Libra te puede dar paz. En segundo lugar con Capricornio tienes conversaciones inteligentes y muy profundas, lo cual te encanta. Y en tercer lugar con las personas de tu mismo signo, Leo. Tienes muchísima afinidad puesto que estáis en un momento maravilloso de vuestra vida y puedes coincidir muy muy bien. En último lugar puedes tener algún tipo de discrepancia o discusión con el signo de Virgo, pero no olvides que solamente por hoy y que solamente si discutes. Si no discutes no hay nada grave, así que no te preocupes. Ya sabes que mañana cambian por completo los signos de las compatibilidades y por eso no debes preocuparte porque todo es transitorio. Ya sabes que puedes dejarle un me gusta o un pulgar arriba a este vídeo para que así yo pueda saber que vas por el camino correcto de la realización de tus sueños. Hasta mañana, Leo. Disfruta de tu día.